Bienvenidos a la portilla de Coquim ¿Cómo se espera que esté público hoy día? Esperamos que esté bueno, vamos, con toda la ansia que se ponga buena Hoy día va a estar bueno Aquí tienen hartos productos como para los chiquillos, para el público Sí, una medicina natural ¿Cuándo llegaron? El 15 ¿Cómo ha estado la pampilla? Excelente, pero ¿sabes qué pasa? Después del show, muchas peleas Sí, ¿ah? Sí, es de noche cuando ya termina todo Espero que ahora, después de Santa Feria, no haya peleas Sigue, 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 sigue la cumbia ¡Vamos junto a la pista! Y el siguiente tema ¿Cómo crees? Ahí la bailamos todas ¿Te gusta la cumbia? La cumbia, bailamos cueca Estamos quedando hasta las 3, 4 de la mañana bailando Buenos días ¿Cuánta gente cree que llegue a ver a Santa Feria en la pastilla? No, se va a llenar Se va a llenar aquí Sí Sí Hay hartos fanáticos aquí en Cubismo Hay hartos fanáticos ¿Va a estar buena la cumbia? Sí, va a estar bueno Ustedes comprenderán que tenemos hoy día Deberíamos tener un público poco más de 70.000 personas Es un tremendo escenario para los artistas Así que, bienvenidos a Cubismo Y a la fiesta más grande hecha Muchas gracias Y a la fiesta más grande hecha 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 Para ti, mi amor Por mucho Se hace llorar Y esa palma mamá Y esa palma mamá Buenas noches A todos y a todas Estamos en Santa Feria en el mundo Y a la fiesta más grande hecha Bienvenidos ailiar La crjec KYC